hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de crash bandicoot déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora nos vamos ahora sí a slippery en el anterior capítulo hemos completado la batalla contra strike todo y de high ground de high ground como que era uno de esos niveles que no el cual no me va muy bien pero al final lo pasamos ahora sin más que decir vamos con de slippery el mandado a volar wish esto se ve tétrico un gesto da más rollo no me falten las cajas a la fe esperar y saltar tanto y si ahora y ahora lo aseguró allá ya se estuvo cerca la mano del loco mano del loco la mano maniática y las plataformas retráctiles uy si eso da mal rollo salto antes de que se retraiga saltar sobre el pájaro uy si vaya ese pájaro pobre pájaro uy mala puntería uy esto va a ser un poquito se me pasó la mano ahora si salto salto bueno ya esto uy si no sé cuál es más difícil o el del puente o esto y bueno ahora si las plataformas retráctiles pues milagro esto acerca vida claro gracias el bonus de nitrosbrio nitrosbrio no el pájaro poin que gracioso rebotar sobre estos pájaros poin poin y esas gradas retráctiles por poco esto es esta requete difícil bueno prácticamente la es la torre de cortes neocortes pasamos la planta de cortes salto al fin checkpoint no saben cuánto me ha costado llegar hasta acá bueno esto es todo y aparte salto uy esto está más borracho la plataforma están borrachas bueno me caí solamente es una caída nada más demasiado pronto probar eso es imposible otra vez tan cerca ahora sí esto estuvo cerca no peor si hubiera caído en unos pinchos ahora sí salto espero uy what justo cuando ya subía me vienen a tirarme sus ácidos los eso estuvo cerca no poco claro tan cerca salto Tal vez debería saltar Menos Ahora sí A volar Bueno, esperad Hola Pat Ups Era fail Bueno Los errores se aprenden Los fails se aprenden Ahora Se saltó Esta plataforma es mi mago Y otra vez Otra vez Problema Lo que hay que lidiar Esta plataforma amaga mucho Otra vez Parece que no aprendo Hola Bueno Al menos no caen los pinchos No Otra vez Bueno Esta vez sí me caí Por mí mismo Giro Ahora sigue Sigo esperando Ahora sí Ahora sí Esa espelta forma se amaga Un 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 Ahora sí Un checkpoint En teoría Salto Bueno, mira Menos Menos checkpoint Un checkpoint Mal Cagas malas Tan cerca Sí Listo Toma Sí Al fin llegué Después de mucho Después de mucho Al fin llegué Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta acá O si es la primera vez que expone mis videos Suscríbete Tu video todos los días De acuerdo a horario en mi canal Antes de desprender Voy a enviarles saludos A Historias de terror Con un co-willy Caprici etiana Mati309 Y Miguel Ángel Gamer clásico Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!